Mi amor Mi amor Mi amor Si me escucha, me llena muy bien. Si me llena mucho y la mía. En la historia de 2 milímetros, me llena mucho y la granja de los verdes. Si me llena mucho, si me llena mucho, Te llena mucho más bien. Si me llena mucho, me llena mucho más grande. y 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 Fada in, eke nengye Anugane mesim Ugo buzo, monyobani de miri Asinu go buzo, un chake Ago dinda wola Komandak Uro agu village Mgon konye metalu bilisye Mbisi anwanemi Walomono adegote Aka gedote Nukumado Ago dinda wola Mbisi abia kene Ugo buzo, monyobani de miri Dafu manya Monyobani de miri Dafu manya Monyobani de miri Mbisi abia kene 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!